Buenas gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a Pixelados Y chicos, estamos con Natsuki y Selly Y veis que estamos separados Estamos cada uno en nuestra casa, me he independizado De esta pesada Bien, ya no tengo que aguantar, tonto Hola chaval, pero cuántas cosas Información ¿Tú también tienes muchas cosas? Este es mi mapa, espero les guste O sea, les guste ya que es Mi primer mapa que hago, el mapa fue creado Por FoxyPlays, mi Twitter es Este, el mapa fue creado Para los dos youtubers que amo A Pixelados y Natsuki Selly, oh gracias Espero que disfruten del mapa Reglas, jugar en pacífico, lo de pacífico Lo voy a omitir, ¿vale? Voy a poner que sea normal, porque así Podemos utilizar los huevos que hay de Creepers y cosas de esas, ¿vale? Es poner Spawn point en los minijuegos Poner A ver, no se pierdan los objetos Vale, comando de los objetos y poner game mode 1 Cuando no puedan hacer el parkour Poner TP al menos que alguien no pueda Pasar algo, mandar un saludo para David Alejandro, pues un saludo y disfrutar del mapa Chicos, vale Y también había otro Que ponía para pixelados Sí No mires mi pantalla, pinche pendeja Yo ya he leído Vale, pero lo estáis leyendo, ¿no? Perfecto, perfecto ¿Tú también tenías uno? Sí Qué fuerte, ¿no? ¿Has visto? Joder, cómo te cuidan Mírame Mírame Vale, chicos Me queda esto Vale, ¿estás preparadas, él? No me he puesto las cosillas ya Bueno, yo ya estoy preparado Y esto es una carrera Voy a ponerte a mí, sé tú, ¿no, chicos? Esto es una carrera, así que cuando quieras, ¿eh, cariño? Y por cierto, su casa mola más Tiene cuadros y todo Ya ves, ya ves Vale, ya Tres, dos, uno, ya ¿Qué haces poniéndome huevos, pinche pendeja? ¿Qué dices? Espérate, espérate, espérate un momentito Hija de puta Pero que no la ropa... ¡Ya empezamos! Pues ya has sido tú ¡Yo, espera! Te vas a quedar sin casa Bueno, yo me meto aquí, al bloque este Vámonos Ya verás cómo es un laberinto troll Ostras, ostras, ostras ¿Qué pasa, qué pasa? Ostras, aquí, ¿por dónde se va? Hay una bruja, aquí, todo Y no me he cogido espadas ¿Tú tienes espadas? Sí ¡Ah! Me he caído Ha sido muy ridículo eso ¿Qué has hecho? Joder Yo necesito un botón Que había una trampa ahí Y sinceramente la he visto Y digo, voy a apretarlo Y por segundos me he caído Y voy a volver, chicos Porque necesito una espada ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Pues que estoy explotando, pinche pendeja Espadas, espadas No me había cogido un botón No, no, necesito un botón ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Y él? ¿Cómo estás? Que era un puto botón ¿Estás escondida ahí dentro? ¿Puedes parar? Que no estoy haciendo nada Va, si hay que has entrado, te he visto ¿Qué haces? ¿Por qué me dices que hago? No, pero ¿qué hacen? ¡Para, para, para, para! ¿Pero por qué salen así? ¡What the fuck! ¿Pero qué, putos? ¿Qué haces? ¡No! ¡No! Vale, no puedo hacer lo que quería hacer, chicos Da igual Quería trolear a Sel Pero va, voy a seguir en el laberinto ¿Cómo vas en el laberinto, Sel? Pues me has mandado mucha mierda ¿Te he mandado mierda? Sí A ver, tengo que buscar ¿Qué es lo que tengo que buscar, Sel? ¿Qué pasa lo que tienes que buscar? ¿Pero ya te lo has pasado? Claro Eh, ¿te has puesto gamemode uno? No A ver, enséñame los comandos Vale Y mira tú también los tuyos Porque no aparece nada Vale, vale, vale ¡Mirgi! ¡Oye! Es que, chicos, hay que buscar algo Que no sé lo que es Pues un botón para abrir la puerta Ah, está aquí Pensaba que se la había útil Leer, vale Pone leer Voy a hacer un poco de trampas ¿Vale, cariño? Lo que tengo en mi inventario Me sirve para entrar Voy a poner toggle Downfall Y vamos a seguir Vale, tenemos un parkour ahora Tú este parkour se te da bien, ¿no? George Vale, uno ¿En serio, Jorge? ¿Qué haces? Porque he fracasado estrepitosamente, además ¿Puedes parar? A ver, para que no se ha dado los objetos A ver, explícamelo Aparte de para putearnos Venga, Sel Que tú puedes, cariño Hija de... Hija de... Su mamá ¿Qué? ¿Qué es que me vuelvo a hacer? ¿Tú no vienes? Para ¿Así cómo vas a pasarlo? Yo perfectamente ¿Y tú? Mira, ¿ves? Yep, 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 yep Que no me das, pinche pendeja No, ahora ya no me des, ¿eh? Vale, tú tampoco ¡Ah! Mierda, me quemo solo ¿Vale, chicos? Joder Aquí hay un parkour un poco raro Por esto mismo Joder Vale, por aquí Y lo que digo, chicos Esto puede ser muy complicado, ¿eh? ¡No! ¡Me cago! ¿Qué pasa a ser? ¡Para, para, para! Joder, Jorge Pues voy a pasar para al lado No, no pases para al lado No, no, no O sea, me ha costado para que tú vayas dando parkour Si no tienes casi parkour, cariño ¡No aguantas! ¡Hola! ¡Qué tramposa! Si es que encima, chicos, mirad eso ¡Eh! ¡No, no! ¿Pero qué? ¡Y te has caído! No sé por qué me caigo Cada vez te disparo Me voy para atrás A ver, a ver Haz otra vez No Vale, lo que decía, chicos Es que no tiene esas pasare... Que no me dispares, ¿eh? ¿Qué es eso? No tiene pasare... Ni como subona, ¿no? No sé ¿Tienes unas escaleras? No Pues ahí te quedas Vale, he puesto un bloque ¡No! ¡Ah! ¡Que no se puede, pinche pendejo! ¡Pu... ¿Pero qué haz? Y se cae ¿Ves cómo me caigo? ¿Tienes retroceso? Vasel, deja ya de tirarme mierdas, por favor Vale ¿Y yo cómo paso? No, tío, y me caigo Voy a coger hierba ¿Hierba? Pues la paso Tengo que subir Y las putas slime me quieren comer ¡El culo! ¡El culo! ¡El culo! ¡Qué pesadas! ¡Uy! Putos gatos, de verdad Vale, chicos, ¿eh? No puedo subir, ¿eh? Esto me lo voy a pasar Gamemode 1 Me apuesto que podemos usar Gamemode 1 Para pasarnos ¡Cállate ya, gato! ¿Qué quieres? Venga, sube, sé Que tú puedes Y me caigo Y me caigo ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué pesado eres! ¡Pero me he caído, joder! ¡Joder! ¡Venga, va a ser! Sube con Gamemode 1 No sé, sube con Gamemode 1 Y Gamemode 0 Y vamos a seguir, chicos Voy a coger mi vagoneta Vagoneta por aquí Vagoneta por allá Espero no morir Espero no morir Vale, y aquí tenemos unos Lucky Spiral Blocks De estos raros ¡Uuh! Perfecto Venga, sé Que tú puedes, cariño ¿Cómo que no? Tienes que darle con el dedo Con el dedo ahí Oye, ¿por qué estás en el suelo? Porque yo ya he llegado ¡Oye, me está disparando! Y me vienen todos los creepers Que he puesto ¡Uh! Vale, ¿ahora qué? Vale, ya tenemos que romper Los Lucky Blocks El... ¡What the fuck! ¡No, no, no, no! ¡George, George! ¡Explota, explota! ¡Ya explota! ¡Vale, mía! Voy a explotar, voy a explotar, voy a explotar ¡Espiota, ya! ¡No! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, no, no! ¡No es lo mejor de estos chicos! ¡No, no! ¡Uf! ¡Qué control con el TNT! ¡Qué control! ¡Qué control! ¿Qué es esto? Vale Y lo oigo música, ¿tú también? ¡Putos ya! ¡Morí de una vez! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Pero por qué hay tantos Slides de mierda! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Es una buena pregunta! Última se reproducen, como tú ¿Eh? En serio, todo lo verde es asqueroso ¡A la mierda ya! ¡Bichos asquerosos! ¡Y sigue este! Yo estoy peleándome con Slides ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Vale, ya sé qué problema tiene ¿Qué problema hay? No, digo el gato ¿Qué le pasa al gato? Que no le gusta que grite Pues que se vaya a tomar por culo ¡Ah! ¡Ah! ¡Me violan! ¿Cómo vas, eh? ¿Ha llegado ya al final? En el último ¿Pero qué dices? ¡Muy bien! Pues coge el carro, corre ¡Pues coge el carro, corre! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, eh! Pues no voy a morir ¿No? ¿Estás segura? ¡Dejadme abrir! ¡No! ¡Los libros! ¡Toma! ¡Yota! ¡What the fuck! Has jodido los libros, ya no se sabía lo que ponía Vale, chicos, esperad porque yo no He said que has ganado tú la carrera Porque mira, yo todavía tengo los libros estos ¡Bien! Me sale cada mie... ¡What the fuck! ¿Qué haces? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Dónde está? ¡Manzara, manzara! ¡No! ¿Qué? ¿Has muerto? ¡Me ha violado Baby Boom! ¡Buah! Encima un Baby Encima Baby, ¿sabes? ¡Qué pedrasta eres! ¡Qué pedrasta es el bicho ese que me ha matado! O sea, te has llamado niño ¡No, Eli! ¡Hombre, mentalidad de niño tienes! ¡Que te calles, pinche pendeja! ¡Mentalidad de niño tienes! ¡Que te calles! Vale, chicos ¿Puedes hacer una pasareita o una pasareita? ¡Una pasareita! ¿Me quieres esperar, pinche pendeja? ¡Me has salido! Vale, chicos, vamos a romper esto ¡Joder! ¿En serio? ¿Se puede tener peor suerte? Oye, ¿y por qué tú no has caído en la trampa? Porque te he visto caer Y... ¡What! Bueno De todas formas has ganado tú Ya te lo estoy diciendo No he llegado todavía ¡Me aburro! ¡Me aburro aquí esperándote! ¡Voy a cantar! Tomas por culo ya ¡Vamos, chiquitín! ¡Dios, me he quedado atascado, chicos! ¡No, chiquitín! ¡Calla, que estoy muerto! ¿Otra vez? ¡Sí, otra vez! ¿No te cansas de morir? ¡No, no me canso de morir! ¿Te ayudo? Vale, ya por fin he muerto Y he vuelto aquí ¿Me quieres dejarse? Tengo lo... Tengo suficientemente complicado ¡Uh! Y dale Pero le estoy dando al monstruo ¡Buff, lagazo, lagazo! ¿Te imaginas que el señor este... Buah, lagazo Que el señor este... Echará a correr cuando... ¡No, no, 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 no! Ven aquí, pinche, bandeja ¡No! ¡No! ¡No, imbécil, tonto! ¿Qué es eso? ¡Que no me des! ¡Pero que has aparecido justo! ¡Me cago en! Se me está complicando esto, ¿eh? Pues eres tú que te lo complicas mucho ¡¿Yo?! Si me está saliendo cada bicho que te caga Seguro que a ti no te ha pasado nada ¡Sí! ¿Qué te ha pasado a ti? ¡Wow! ¿En serio acaba de ver un creeper con un gato encima de la cabeza? ¡Sí! Vale, chicos, ahora sí, por fin ¡Es reto, todo, todo, es... ¡Es reto! ¡No, no, 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 gatito! ¡Gatito! ¡Has matado a gatito! O sea, ¿te ha gustado la trampa que te ha hecho el suscriptor en la parte final? ¿Que te has caído, por cierto? Tú también la tenía Sí, pero yo no he caído porque soy muy lento Vale, chicos, ¿y ahora qué? Bueno, he muerto, o sea que... A ver, hay dos puertas Lo que no hay es una pasada... Es para poder abrirla ¿What the fuck? Hay que matarnos No A ver, eh... Aquí, aquí funciona Vale, pues entra No, entra tú ¡Entra! ¿Por qué tú no has entrado? Porque yo he entrado también, va, entra ¡Entra! ¡Entra! ¡Mentira, sé que hay una trampa! ¿Qué quieres entrar? ¡Estoy aquí! ¡Que se cae para abajo, que lo he visto! ¡Que estoy aquí! ¡Melón! ¡Que estoy aquí dentro! ¡Ah! ¡Me has hecho el daño! ¡Venga! ¿Quieres entrar? ¡Que estoy aquí! ¡Mírala! ¡Es más tonta! ¡Hasta luego, Ser! ¡Ah! ¡Y no muero! ¡Maldito troll! Yo no he muerto, ¿no? No, claro que no Pero, maldito troll, no digo tú El suscriptor Que nos ha hecho aquí un montón de cosas Vale, va, ahora una desmatch Espérate que me tome mi manzanita Vale, ya Ahora sí que vas a pillar Bueno, pero Vamos a pillar Que te cagas, además No, 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 no ¿Qué has hecho? ¿Que estás viva todavía? Sí, ¿y tú? Yo sí también Yo sí Ay, que chispa tienes Ay, que me río mucho Ya estamos ¡Qué pesado! ¡Buah! Venga, sé que tú puedes ¿Puedes luchar como un hombre? Sí, y vienes con la espada, ¿no? Hombre, estoy hasta los carajos de ti Venga, compañera Venga, compañera Va, venga Que tú puedes Escúchame, la última manzana Y ahora no comemos más manzanas, ¿eh? ¿Vale? Ok O sea, es que para Para el tenet hay que encenderlo también, ¿no? Ya lo sé ¡Para! ¿Qué pasa, pinche pendeja? Ostras, qué espado te tienes, cariño ¡Ey! Que eso pega mucho Que yo no tengo de eso Me aguanta A ver, lo he cogido Venga, que tú puedes, pinche pendeja ¿Ya o qué? ¡Uh! Que me da la slime, tío Vale, no más manzanas ya, ¿eh? ¡No! Vale, vale Venga, uno ¡Qué pedazo de espada que tienes él, chicos! ¡Tiene un buen rabaco! ¡Qué te cagas, qué te cagas, qué te cagas! ¡Ah! Encima me están viniendo las slimes A ver, camelón ¡Camelón, camelón! Venga, que no me das compañera ¡Hala! ¡Hala! No, 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 que me dejes salir ¿Qué me...? ¿Dónde estás? Que me dejes escaparme ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡Has muerto! ¡Soy la ganadora! ¡Soy la fucking ganadora! Y bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo ¡No vale, no vale! ¿Qué pasa? ¿Te has tepeado en mi cara? ¡Qué tramposo! ¿Cómo te gusta trampear? Me has dicho, tepeate Tepeate Y casi muere Bueno, tú también has muerto, pringa No pasa nada Y bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo Dadle a like, suscribiros, comentar Compartidle con todos Y cada uno de vuestros amigos Y todo eso ¡Muchas gracias! ¡Y hasta luego, gente! ¡Hasta luego!